La Barú La Barú La Barú Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor nunca me quisiste A lo mejor buscabas un beso para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas un placer llorando Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor buscabas un beso para irte A lo mejor buscabas un beso para irte A lo mejor buscabas un beso para irte